Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días nuevamente aquí con ustedes para brindarle todo tipo de información para nuestras merecidas y sus merecidas vacaciones de este verano que pronto lo tenemos encima 2018. Vamos a arrancar en este pequeño y muy lindo microinformativo con muchísimas novedades que ustedes verán en el escritorio, tengo ya todas las tarifas del verano 2018, todo lo que son salidas grupales, salidas acompañadas, todo lo que es Caribe, todo lo que es Brasil y bueno a eso vamos a apuntar porque tenemos promociones muy pero muy buenas y hoy en este primer micro es un poco abarcar y decir todo lo que tenemos para ofrecerle, salidas grupales en crucero, salidas grupales a Europa, a Tailandia con Dubai, salidas grupales a Patagonia, a Perú, a Machu Picchu y también tenemos nuestros destinos nacionales donde uno ahí puede disfrutar y recorrer toda nuestra Argentina. Vamos a empezar y voy a hacer este micro con una super promoción para que lo tengan en cuenta, una salida a Mar de Plata, super promoción para el día en enero, son 7 noches de alojamiento con media prisión, super promo, señora, señor, no se la pierdan, tan solo en 12 cuotas de 499 pesos. Los espero aquí como siempre en Rol Sol, Viajes y Turismo, mi nombre es Gabriela, ya me conocen en Milgrano, 1447 en la ciudad de Marcos Juárez. Muchas gracias. Gracias.